¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de GOTS? Bueno, pues el día de hoy, bueno, pues como podrán ver, estamos con La Sombra de Plata 2 Ya por ahí nos sopló que el 2 Ya como pudieron ver, bueno, pues ya hace unas semanas tuvimos la fortuna de platicar justamente con su compañero La Sombra de Plata 1 Y bueno, pues hoy para complementar, bueno, pues esta plática con La Sombra de Plata Bueno, pues hoy estamos con la versión 2 de este personaje, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos los que nos ven por este medio, a todos, muy buenas tardes a todos ¿Cómo ha estado? ¿Qué dice? Pues mire, lamentablemente estamos viviendo la vida Afortunadamente Ajá, no puede haber otra cosa que ir pasándola lo mejor que se pueda Así es, bueno, y pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con usted ¿Vio la entrevista de su compañero? Ajá, sí, sí vi la entrevista de mi parejita Este, es que hay que recalcar que probablemente a lo mejor no pudo explicarlo un poco bien A ver si yo puedo explicarlo un poco mejor Claro que sí, complementamos ahí el buen amigo Pedro Bueno, pues algunas cosas, bueno, pues a lo mejor las pudo omitir, no sé Vamos a platicar posteriormente para complementar un poquito más esta Esta gran historia de los apolos chinos, de las sombras de plata Y bueno, pues hoy vamos a comenzar con usted ¿Por qué no me platica justamente cómo se involucra usted en la lucha libre? Bueno, uno se involucra como todos cuando somos aficionados Yo he platicado mucho de esto y pienso yo que habemos unos que ya lo traemos en la sangre Sí, porque este, pues yo me acuerdo mucho de... Yo vivía por allí por Santanita en una vecindad grande que daba de lado a lado Y había unas ruinas de unas casas tiradas Yo veía mucho las películas de la sombra vengadora Entonces, desde allí me ponía yo una máscara y decía yo que era una mascarada Y allá andábamos jugando con los chavos y todo Pero desde allí hasta ahí nada más porque estaba yo chavito Unos ocho años, diez años hasta ahí O sea que pudiéramos decir que, bueno, su inspiración no fue como en la mayoría el santo Sino justamente la sombra vengadora Más o menos, sí, como la sombra Pero porque veía ya después surgieron en las películas este Huracán Ramírez, las de Huracán Ramírez que fueron las que... Y allí se fue dando Pero entonces ya me empezó a llamar mucho esto de la lucha Y un día, pues, me fui a... Estábamos, este... Mi familia se dedicaba a los juegos mecánicos, a las ferias Entonces recuerdo que allí por este... Por Azcapotzalco había un... Aquí antes eran pueblos, ahora ya son colonias Este... Había un San Bartolito Entonces, dentro de las festividades Este... Hacían luchas Recuerdo que los rines eran hechos de madera De palos y todo eso Y la primera... Y la velucha que yo vi ahí Cuando yo pasé por allí Y me entretuve a ver las luchas Recuerdo que estaba luchando El señor Pepe Casas Y el estrangulador Contra un enmascarado que se llamaba Ten Van Lader El otro no me acuerdo A pesar de que en esos tiempos Era tiempos de lluvia Abajo del rines había un charco de agua Y todo eso Y yo recuerdo que se dieron en la torre Estos señores Pepe Casas Todo eso Y... Y me quedó impactado De cómo... De cómo lucharon De cómo trabajaron Y desde allí Pero... ¿Pero ya la familia tenía afición por la lucha libre? No, nadie Nadie De mi familia Nadie 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 Este... Entonces un día Me fui a buscar un gimnasio Y fui a los Providencia Recuerdo que entré Estuve viendo Estuve viendo cómo entrenaban Y fui ¿Cuántos años tendría? Fui y me recargué en el rin Así en la ceja ¿Pero cuántos años tendría usted? Pues yo tendría unos 17 17, 16, 17 años Adolescente Adolescente Y llegué Y me recargué en la... En la ceja Y viendo entrenar Y el primero que se acerca Me imagino que era el profesor Y me dice ¿Usted qué quiere? Este... ¿Qué necesita? Este... Va, va Va a entrenar Este... Y me... Me tartamudeé No supe qué contestarle Y me dice Si no va a subirse a entrenar No le digo lo que me dijo Se acordó de mi mamacita Ah, caray Y entonces, este... Pues me hice a un lado Pero... Me dolió lo que me dijo Y me regresé Y le digo Si me quiero subir Pues súbase Les juro que... Llegué a mi casa Yo no sé ni cómo llegué Que con calentura Con... Recuerdo que mi mamacita Al entrar a la casa No quiere descender Ni siquiera le... Le hablé directa Va a la cama Ah, sí Eso sí El profesor Si... 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 Te gustó Te espero aquí a... Dentro... Dentro de tres días Ahora después Pero cómo le... Pero cómo le fue esa primera vez Porque me quiero imaginar que... No ha de haber sido... No... No ha de haber sido muy... No lo se imagina Ah... Me dieron una felpa Terminé que no me podía ni mover Parecía yo... No podía ni mover Ni el cuello Para los lados Pero... Pero... Y ya estaba yo en el gimnasio Y así duró... Y así duró... Este... Muchos días... Muchos... Un mes... Dos meses todavía Y era lo mismo La misma Hasta que el cuerpo Se fue adaptando Y... Y... Pero eran... Pero no dejó de ir No dejé de ir Y como le dijo Como que ya... Ya lo traigo Entonces... Si... Este... Si eran... Eran unas... Eran unas secciones Pero difíciles Difíciles Y yo pues este... A pesar de que... No sé si el trabajo Que yo tenía De... De los gondos de camp Que era cargar fierros Cargar y ya este y esto Ya estaba un poco más Pero no... No... En la lucha era... Más duro Pero... Seguí... Y así me fui Yo... No... No... Yo no pensaba Ser luchador Yo lo que me gustaba Era el deporte Me gustaba la lucha Y todo Porque yo era aficionado Yo vi mucho... Muchas... Muchas luchas Este... Como aficionado Y... Y fue lo que me entrené Casi... Eh... Recuerdo que en ese tiempo Estaba en... Tercer año de... 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 Que estaba yo... Eh... ¿La secundaria? Contador privado Ah... Y ya meto el... El tercer año Me salía yo de las clases Para irme a entrenar Entonces Ya eran tres años Que yo tenía entrenando 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 Y luego pasó el otro año Casi cuatro años Y ya nomás iba yo este... Eh... Poco a poco Porque... Ya me empecé también Más a involucrar En el negocio De... De mis abuelos De los juegos Lo que nos había platicado ¿No? Ajá Entonces este... Entonces este... Y así... Entonces... Eh... Yo ya andaba Muy muy involucrado En ese... En ese trabajo Que yo tenía Y un día Me embarcaron Porque ya trae aquí Y me dijeron Vete por allá Por este... Por el poli Por allá dice Hay un lugar Donde te va a ir bien El 15 de septiembre Y ahí voy yo Con mis cosas Con todo eso El negocio Que me habían dejado Y no Pues me embarcaron No había nada Y... Ni gente Ni nada Ni festividad Ni nada Eh... Y era un domingo En que Pues nos estábamos viendo Nada más yo Y mi tío Que estábamos allí Me aburrí tanto Que le digo Ay... Ay... Quédate tío Ahorita vengo Allí en el... Como en el cerro Del Chiquihuite Es era... Había como un... Una arenita Que se llamaba La Acción Entonces este... Según yo De lo aburrido Que estaba Bueno Ahorita me voy a ver Esa arenita Y todo eso Ya me llamaba la atención Y ahí voy a buscar Esa arenita Y en lugar de encontrar Esa arenita Me encontré otra Que yo creía Que era esa Nada más que esta Se llamaba La Arena San Francisco Como yo llevaba Una bicicleta Agarré Y pues Son luchas Y todo eso Entonces Paré la bicicleta En... En la pared Y me subía La bicicleta Y estuve viendo Las luchas Por arriba De la barda Y llegó el cuate Que hace la lucha Y me dice Oye pues Bájate Que el otro Y que el otro Pues es que Nomás estaba viendo Todo eso Y... Y... Bueno pues ni modo Voy a apagar mi entrada Pero el mismo Cuate me dice Oye a ver ¿Quieres ver la lucha? Sí Estaba yo viendo la lucha Dice Pásate Pasa tu bicicleta Dice Pues te voy a pedir un favor Este... Cuídame la puerta Porque no puedo andar para allá Y para acá Le digo Sí, cómo no Dice Órale pues Y me puse a cuidar la puerta Entonces llegaban los chavitos Y me decían Oye nomás traigo esto Y ahora bueno Y así Yo dejaba entrar a todos Aunque me pagaran así Me imagino que eso fue lo que le gustó al chavo Porque cuando se terminó la lucha Ya me dice Oye este y lo otro Y agarré yo Hasta se quedó extrañado De que le dije Mira todo lo que Lo... Lo de las entradas Ha de haber dicho No pues este sí me entrega la lana O algo Sí, sí, sí Y inclusive Me decía Tomas cinco pesos De aquel tiempo Cinco pesos No, no, no Le digo No Estaba lloviendo la lucha Y digo Oye te voy a pedir un favor Dime Este No puedes venir para otra semana Para que me cuides la puerta Y le dije Así sin decir nada Aguava Le dije No, mejor vengo a luchar Si nunca había luchado yo Entonces dice Ah, ¿a poco le haces a la lucha? Sí Ah, bueno Pues entonces te traes tus cosas Para otra semana Y este Y así Como esa arenita Estaba así En bajadita Así como en el cerro Así En una bajadita Recuerdo que regresé el domingo Se fue Y se trae tus cosas Para que Para que Cuáles cosas Y nomás tenía yo un calzoncito De esos Que se usaban antes Para nadar Tipo traje de baño Y llegué Llegué a la esquina Porque había música Y todo eso Y me quedé allí Parado No quería yo llegar Dije ¿Por qué le dije Que iba a venir? Y entonces Me subía Llegaba a la puerta De la arena Y me volvía a regresar O sea Del miedo O sea Que obole En una de esas Ida y venida Me encuentra el cuate Y me dice Oye chavo Ya deberías de estar adentro Para que te vistas Y todo eso Sí, sí, sí Y me llevó Hasta el vestidor Y me metí al vestidor Y me senté Eran unas tablas Con uno Enfrente de mí Le digo Mire así me senté Y enfrente de mí Estaba un luchador Como Garrodote Así Y una máscara Muy fea Así Y nada más Se me quedaba mirando No me chivió todo Me empecé a temblar De miedo Y todo eso Y yo enfrente de él Pues agarré No me van a creer Que agarré Me levanté Y me salí del vestidor Y que me salgo Y me vuelve a encontrar El cuate ¿Qué pasó? Y me vuelve a meter Y me vuelvo a sentar allí Chin Ya terminó La primera lucha Y a ver ¿Quién sube? La segunda Y esto No pues no hay esto Dice Pues aquí está el chavo Pues subes tú chavo Y pero ¿con quién? Y me avientan Al que estaba Enfrente de mí Y yo estaba hasta temblando Estaba hasta temblando Aquí así Y yo me imagino Que ese señor Ya era un viejorrón De esos Que ya sabían Entonces fíjese Que subimos a lucha Y nos dimos Una santa guamisa Que bajamos yo Con sangre En la ceja En la nariz Golpeado Y todo eso Pero el señor También Como cuando se quitó La máscara También estaba igual Muy buena lucha Entonces el cuate Dice Muy buena lucha Se avientan Pero en realidad Había sido lucha O fue más pelea Digo Porque usted no tenía Conocimiento De esto Bueno mira Lo que pasa Que cuando tú Eres aficionado Y ves Lo que hace Se observa A detalle Entonces cuando tú Entrenas Los profesores No te enseñan La lucha Para que luches Pero en el medio Te enseñan A aventar patas Voladoras Topes Y todo eso Que es lo clásico Las marometas Saber caer Saber las tres cuartos Y todo eso O sea pudiéramos decir Que si desarrolló Una lucha Claro Eso ya es mentalmente De uno Pues yo hacía Lo que veía Por decirlo Lo que aprendí En el gimnasio Porque yo Ahora si que yo Era de gimnasio Y pues aventaba Topecitos Patadas voladoras Que era lo que más Se usaba En esos tiempos En eso Y recuerdo Que yo les ganaba Y pues este Terminó la lucha Y yendo el cuate Que buena lucha Y dice este No pues aguanta La revancha Y yo Uy Y a la semana siguiente La misma medicina Pum 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 Y por lo menos Esa ocasión Cobro Y yo se lo pregunto Porque Cuando terminamos Sabe cuánto me daba El muchacho Cinco pesos Y se toma Cinco pesos Y yo le decía No déjalo No se lo recibí Si Y este Se la dejaba Entonces Pero por qué No le recibí el dinero Desde que sirvió De alguna manera De taquillero Ahí Si No Ya por la lucha Ah no si Pero digo Desde esa primera ocasión No le recibió el dinero No le recibí nada Por luchar tampoco Pero por qué No les recibí el dinero No sé por qué Le decía No quédate con el dinero Comía O sea Era más su gusto Mi gusto Exactamente De la lucha Era de la lucha Entonces Este Llegó la revancha Y se pasó lo mismo Y Y entraron Y No que buena lucha Y todo Se avientan para la tercera Se avientan Este Sin refere Y sin nada Recuerdo que Yo llegué A la tercera La tercera vez Y ya el otro señor Ya no regresó Ya no Ya no Ya para la revancha En Superlib Ya no Ya no regresó Ya no regresó Entonces Este Pues allí Ya este Se terminó Ya me metieron A luchar con otros Y Y recuerdo Que todos los compañeros Que luchaban allí En la estrellita Que era Este En la ave negra Los cometas azules Este La saeta imperial El pequeño gladiador Todos Se dicen Las estrellitas De esa arenita Y llegué a ganarles A todos Si Entonces En ese momento Un domingo Llego Y veía yo Mucho movimiento Allí Y obviamente Era sin máscara Si Sin máscara Y como Como lo Anunciaban Yo mismo Me puse Como te vas a llamar Y yo buscaba Un nombre Este Les decía Jesús Real Y todo No no Es que no se Este Apolo Real Porque si Me gustaba mucho El nombre Del Apolo Curial Entonces Ponme el Apolo Real O sea El Apolo O sea Que sin querer Bueno Ya desde entonces Ya venían por ahí La cuestión De los Apolos Ándele Ándele Ahí es la anécdota De los Apolos Bueno Entonces ya Este Pues ponme así En ese momento El domingo Llegué Y había mucho Movimiento Allí en la arenita Y todo Y pues Que pasó Y que pasó Dice Es que Llegaron los del sindicato Y le quieren Le quieren parar La función Al Yuri El muchacho Le decían El Yuri Entonces Este Y ya Que onda No Entonces los del sindicato Le dijeron Que tenía que hacer Funciones Con el sindicato Porque si no Le pararon Pero le dijeron No hay problema Dice Mira Este Metes La estrella Y la semifinal Del sindicato Y los demás Agarras de tu gente Los que sean Los mejorcitos Y pues Yo pienso Que yo le cae bien Al Al Yuri Y Fui uno de los que se quedó Más bien es usted Modesto Yo creo que usted Era uno de los mejorcitos Ajá Entonces resulta Que Que si ya entraron Los del sindicato Pero A la segunda semana De que Llegaron los del sindicato El Yuri Dice Saben que muchachos Se me hace que ya se va a acabar esto ¿Por qué Yuri? Porque Pues los del sindicato Se están llevando toda la lana ¿Si? Y ya no Ya no me dejan nada No Pues está Está canijo Dice Ya le vamos a parar Voy a A cerrar Pero en esas funciones Recuerdo que Que hubo una lucha Que era Máscara contra cabellera Entre el cuyo El cuyo negro Contra Luis Torres Y en la semifinal Iba Yanga el salvaje Y Otro Que no No era Yanga No era La muerte No Sangre fría Ajá Pero eran unos señores Yo recuerdo Entonces Iban contra Un Uno del sindicato Que se llamaba El Torito Contra El Dildalguense El Dildalguense Era gente Del Yuri Pero No fue Porque Le tenían miedo A esos señores El otro Era Yanga el salvaje Y la bestia magnífica Contra el Torito Y el El Dildalguense No fue el Dildalguense Entonces recuerdo Que Los luchadores Que eran estrellitas De allí Como había allí Una señora Que vendía casadillas Allí estaban todos Viendo las luchas Entonces recuerdo Que sacaban Este Pues yo terminé Mi lucha Aquí ven una segunda lucha Y me fui allí también A anchar Y ahí estábamos parados Todos platicando Y me acuerdo Que sacaba Este La cabeza Uno Y decía Ven 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 Entonces llamaban A los que eran Estrellitas de esa arena Y iban Y yo veía Que entraban Al vestidor Y salían Y volvían a llamar A otro Entraban El chiste De que llamaron Como a seis De los estrellitas De allí Y yo veía Que entraban Y salían De repente Ven Yo Si chavo Ven tú Y me meto Y me dice Oye No quieres luchar Y yo si chavo Ni perezoso Si Y como Yo traía la sangre Ya quien sabe Lo traía uno Ya el gusanito Ya El gusanito Este Pero vas a luchar Contra ellos Y no me importó Yo lo único Que decía yo Bueno Todos los que entraron Todos esos compañeros Les tenían Un miedo terrible A esos luchadores Pues no mantenerles La carita De Vámonos Y Y que Bueno Pero ya luchó El chavo Dijo uno de ellos Entonces El cuyo negro Agarra y me dice Este Sabes que Te voy a prestar Mi máscara Nomás Volteala Para que no se pare Porque yo voy a subir En la estrella Y me pusí Me la voltearon Me prestaron Unas botas Me prestaron todo Para que no Viera Que ya había subido Pero ahora Con que nombre Y no Pues suben Como los hermanos Torito Y subimos No sé Ya Hasta los mismos Luchadores Oye chavo Estás bien Oye esto Oye chavo Luchas bien Y todo eso Pero para la otra semana Se acabó Las funciones ahí Si O sea Ya me dediqué yo A ir a la Las arenitas Que estaban Todo alrededor De acá De Catepey Y todo eso Que vieron Este La RAF Arenitas Que estaban Por allí Todas esas arenitas Ahí las anduve Yo viendo Entonces ya se oía Mucho Este Los 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 Matatenos O sea Los de La gente Del matemático En el deportivo Tepito Y ahí voy Un sábado Y veo Que están luchando Los compañeros Que eran Estrellitas De esa arena Si Y entonces Le digo A la 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 Lo que pasa Que ya Luchando No chavo Te tengo Que ver Primero Que Este Si Como era Su desarrollo Tienes que Venir a Entrenar En ese Tiempo Mi parejita Este El otro Apolo Andaba 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 Luchando Como el Apolo De oro El Era Estrellita De Ya De Las Arenitas Si Y yo Pues Apenas Empezaba Allí Inclusive Me Pasé Un Buen Tiempo Allí Entrenando Que Éramos Como 300 Elementos Que Estábamos Con el Matemático En el Deportivo Tepito Éramos Como 300 Y Pues No Todos Y Todo Y Hasta Que Un Día El Matemático Como Hacía Los Sábados Quiso Cambiar El Programa Para Los Los Viernes Entonces Hizo La Función Un Viernes Y No Le Dio Resultado Entonces Lo Primero Que Dijo El Matemático ¿Saben Que No Sigue Igual Mañana Volvemos A Hacer La Función Ahorita Voy A Hacer El Programa Con Los Que Están Aquí Entonces Yo Y Me Ayudaban A Que Pues Ya Denme Chance Y Me Decían No Tú Todavía No Estás Chavo Y Tú Todavía No Estás Todavía Para Alta Así Que Y Ese Día De Que No Había Un Luchado Para La Primera Le Dice La De La Otra Arenita Y Yo Recuerdo Que En Las Preliminares Para Que Un Luchador Se Aventara Una Una Plancha Desde La Tercera Cuerda No Se La Aventaban Los Preliminaristas Y Yo Ese Día Luchando Me Aventé Una Plancha Que Hasta Creyeron Que Me Una Plancha Muy Bonita Y Todo Eso No Para La Semana Como En La Oficina Que Tenía El Matemático El Lunes Voy A Ver Y Me Dice Chavo Ven Tienes Para Este Lado Tienes Para Este Tienes Para Tienes Ya Tenía Yo Tres Fechas De Que Me Vieron Que Estaba Yo Bien O O Se Que Lejos De Generarse Un Problema Por Todo Lo Contrario Si Y Entonces Ya Ya Le Digo Ya Este Ya Se Hizo Allí Y Me Seguía Allí Entrenando Entrenando Éramos Ya Era Yo De Casa Como Dicen Porque Ya Entrenaba Yo Con Los Que Iban Quedando No Era Matate Era Allí Si Ya Entrenaba Yo Con Enrique Hernández Con Y Me Fui Haciendo Y Me Fui Haciendo Más O Menos Que Me Empezaron A Ver Bien Y Todo Eso Pero Este Y Yo Ya Conocía A mi Pareja De Que Él Era Estrellita Y Yo Le Decía Es Que Yo Quiero Hacer Pareja Contigo Si Porque Yo Soy El Apolo Real Y Tú Eres El Apolo De Oro Quiero Hacer Pareja Contigo Y Si Mi Parejita Me Dice Si Vamos A Decirle Al Mate Para Que Nos Ponga Y Todo Eso Pero El Mate Me Decía No Chavo Es Que Ya Es Estrell Y Tú Apenas Empiezas Y Me Ponía Muchas Trabas El Matemático Entonces Este Digo Bueno Como Un Día Se Hace Una Batalla Campal Se Acuerda Aquellas Batallas Campales Donde El Luchador Decía Este Pónganme De Pareja Con Él Quiero De Pareja Él Y El Otra Escoja Yo Quiero De Pareja Con Él Recuerdo Quiere Que Le Siga Platicando Porque De Allí Siguió Lo De Los Apolos Ya Tuvimos Un Buen Tiepecito Como Este Así Este Amigos Y Todo Esto Y Recuerdo Que Ese Día Este Me Escoge A Mi Este Pedro Me Escoge A Ver Si Entonces Cuando Se Juntan Los Apolos Pero Nada Más Como Los Apolos Apolos Real Y Apolo De Oro Recuerdo Que En Ese Tiempo Ya Se Hacían Las Funciones Que Era Lo Que Más Llegaba A La Ciudad De México Más Cercas La Televisión Que Era En Puebla En La Cancha De San Pedro De Puebla Era Lo Más Cercas Que Llegaba La Televisión Y Estaba Era Un Boom Era Lo Máximo De La Televisión Entonces Este Pues Llegamos Allí Y Recuerdo Que Se Hizo Esa Batalla Campal Pero En Esa Batalla Campal El Profesor Máscara De Hierro Llevo A Dos De Sus Pupilos Pero Entonces Todos Los Que Estábamos Allí Los Que Éramos De Tepito Del Deportivo Nos Enojamos Porque Nosotros Este Pues Teníamos Un Año Entrenando Y Todo Eso Y Para Que Nos Dieran Oportunidad De Subir De Los Jueves A Los Sábados Porque Hacían Jueves Y Sábados Entonces Siempre Nos Ponían Los Jueves Para Subir A Los Sábados Tenías Que Ser Mejor Cito Y Resulta Que Sus Pupilos Los Llegó El Profesor Máscaras De Y Lo Subió Luego En La Campana Entonces Todos Estábamos Enojados Porque Decíamos Nosotros Aquí Estamos Al pie Y Entrenando Y Entonces Y Resulta Que Nos Toca A Pedro Y Resulta Que La Lucha Estaba Saliendo Bien Fea La Lucha Bien Mal Bien Mal Que Recuerdo Que La Lucha Me Dice Pedro Dice Oye Este Te Gustan Te Gustan Los Guamazos Con Otras Palabras Le Digo Pues Para Eso Estoy Aquí Dice Bueno Sobre De Ellos Sabes Que No Les Dimos Una Arrastrada Y Les Quitamos Les Rompimos Hasta Las Máscaras Y Les Ganamos Si No Me Va A Creer Que Todavía No Bajábamos Y En La Mera Esquina Ya Estaba El Profesor Máscarallero Hijos De No Le Digo Todas Las Groserías Que Nos Dijo No Lamentaba Hasta Decir Basta Y Nosotros Bajando Bajando Y Atrás De Nosotros Diciéndonos Como Él Era El Que Daba Clases Allí En El Deportivo Pero De Mi Cuenta Corre Que No Vuelvan A Luchar Aquí Hijos De Que Este Que El Otro Pero Me La Van A Apagar Y De Mi Cuenta Corre Y Que Este Que Lote Pero Con Grocerías Con Grocerías Llegamos Al Vestidor Y Nos Recargamos En La Pared Y Él En Frente De Nosotros Diciéndonos Hasta De Lo Que Nos Íbamos A Morir Pero Con Grocerías De Repente Oímos Ruido Que Venía Así Como Una Bola Porque Están Las Ventanillas Si Venía Venía El Doctor Zeta El Matemático Zarco Eran Como Cinco Seis Luchadores Pero Venían Con El Señor Que Hacía Las Luchas En Puebla Televisadas Y A pesar De Que Les Digo Yo Nos Estaba Saliendo Una Lucha Muy Mala La Sentíamos Yo No Sé Cómo Entran Todos Y El Señor Fabuloso Pero No 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 Le Le Dice Al Matemático Oye Estas Son Las Luchas Que Yo Quiero Que Lleves Llévame A Estos Muchachos Y El Otro Y El Matemático Si Señor Lo Que Usted Quiere Y Que Me Lento Lento Estas Son Luchas Y Uno Se Queda Así Porque Dice Si La Lucha Estaba Saliendo Bien Bien Mal Bien Fe Y El Señor Para Él Fue Una Lucha Y Llévan Cuando Quiere Que Lo Lleve Señor Luego Luego Lunes Híjole Bueno De Toda La Bolita Estaban Diciendo Bueno Pero Que Nombres Como Los Llevamos Entonces Vieron A Mi Pareja Que Estaba Medio Japonés Si De Ojos Ojos Rasgados El Decía Que Era Chino Pero Chino Poblano Entonces Pues Que Hacíamos Entonces Nos Buscaron Un Hombrecito Oye Te Bajas El Pelo Así Por Ejemplo A Mí Más O Menos No Hay Problema Un Hombre Entonces Entre Todos Entre Todos Este Pues Ya Está Kenji Kapling Taroy Yonekura Les Vamos A Poner Los Yudokas Les Ponemos Los Takatakas Los Que Parecían Japoneses Y Varias Querían Una Pareja Que Se Pareciera Entonces Este Pues Varios Dieron Nombres Y Ya Lo Último Dice El Doctor Z Dice Ay Pues Si son Los Apolos Póngale Los Apolos Chinos Y Ese Fue Como Se Quedó El Nombre De Los Apolos Chinos No Fue El Matemático Fue El Doctor Z A A A A A A A A De Varios Nombres Que Nos Pusieron Porque Eran Varios El Señor Venía Fácil Venían Como Unos Cinco O Seis Luchadores Que Exigiéndole Al Señor Que Cuando Lo Llevaba A La Televisión Y Cuando Lo Llevaba A La Televisión Y Entonces Nosotros Que Nunca Habíamos Puedo Dice Viene Y No Los Quiero Y Nos Ponen Unos De Nuestro Tama Nos Ponen En Alcomanche Y Un Luchador Que Se Llamaba El Solano López Ni Se Imagina Llegamos A Los Estrellas En Ese Tiempo Allí Cabernario Galindo Los Espías Los Arracenos Los Bengala Y Varios Señorones De La Lucha De Esos Tiempos Este Uno Uno Reconoce Que Y Luego Nos Ponen A Uno De Los De Tepito También Que Entrenábamos Allí Todos Imaginar Nos Aventaron Hasta Dinero Y Todo Eso Y El Señor Endiosado Con Nosotros Y Vienen Para La Otra Semana Y Vienen Para La Otra Y No Nos Soltaban Y El Recuerdo Que Yo Tengo Muy Bonito De Todo Eso De Que Empezaron A A Ya No Llevar A Estos Señores Esos Señores Que Yo Estoy Comentando De Alguna Manera Y Sin Querer Ustedes Los Empezaron Un Poquito A Desplazar Gente Por ejemplo El Matemático Que Ya Era Más Movidito Este El Que Luchaba Como Cato Kunlik Johnny Lescano Johnny Lescano Y Luchadores Que Ya Más O Menos Este Eran Como Un Poco Más Moviditos Y Llegamos A Desbancar A Todos Esos Señores Porque Llegamos A Las Estrellas Para Televisión Hasta Que Se Acabó También Lo De La Televisión Pero Nosotros Allí Es Donde Platicamos Y Decimos Que Nosotros A La Estatura Nuestro Peso Y Todo Eso Venimos A Darle Un Como Hoy Que Dicen Que Los Voladores Los Que Luchan Y Todo Eso Pero A Mí Me Preguntan Es Que Tú También Si Pero Nosotros Nosotros Sabíamos Que Teníamos Un Una Base No Un Un A Donde Teníamos Que Llegar Éramos Este Por Decirlo Para Aventar Topes Para Aventar Esto Para Hacer Esto Pero Decíamos De Aquí No Pasamos Si Pasamos Esto Nos Van A Criticar Lo Que Hoy No Se Hubiera Perdido Lo No Haber Perdido La Esencia De La Lucha Libre Es Es Lo Que No Hacen Los Muchachos De O O Está Bien Lo Que Hacen Pero Nunca Se Hubiese Perdido La Esencia Que Por ejemplo Hoy No Hacen Una Llave Hoy No Hacen La Toma De Réferi O Sabe Que Era Lo Máximo En Esos Tiempos Y Eso Lo Hacía Penso Yo Que Era Aníbal Se Aventando Por Arriba De Las Cuerdas Y Nosotros Lo Empezamos A Hacer Con Nuestra Estatura Y Todo Eso Lo Empezamos A Hacer En Televisión Y No Nos Soltaban Entonces Ahora Los Luchadores Es Lo Que Tienen Dan Mucho Hacen Mucho Porque Si Antes Por Decirlo Nosotros Hacíamos Un Tipo De Ese Tope Ahora Lo Hacen Hasta De Revesa Lo Hacen Esto Y Todo Y Se Levantan Y Se Suelen A Subir Y Yo Creo Que La Esencia De La Lucha Se Perdió Yo No Estoy En Contra De Que La Lucha Evolucione Pero Tiene De Haber Un Tope Que Ese Fue El Que Nos Pusimos Si A Final De Cuentas Bueno Los Deportes Cambian Evolucionan Pero Nunca Pierden Su Esencia No O sea Pudiéramos Hablar Del Fútbol Del Box De Cualquier Otro Deporte Pero Nunca Pierden En Si Su Esencia Exacto Y Ha Pasado Un Poquito Aquí No Si Si Entonces Este Se Terminó Entonces Ya Fue Cuando Surgió Este O sea Que Surgieron Los Apolos Chinos De Allí Surgieron Los Apolos Chinos Anduvieron Muchos Años Allí Y Entró El Gusanito Entró El Gusanito Porque En Tampico Y Les Gustaba Mucho Al Público Estas Luchas De Parejas Que Eran Los Apolos Los Bengala Y Dos De Monterrey Este Mario Segura Y ¿Cómo Se Llamas De ¿Cómo Surgieron Este El Que Tiene El Gimnasio Este Bueno El Diamante El Diamante Entonces Pequeño Diamante Pequeño Entonces Eran Una Lucha De Clásicas De Técnicas Y A la Gente Les Gustaba Y Seguido Nos Llevar Pero Veíamos Que Tenían Más Arrastre Los Enmascarados Que Eran Los Bengala Y Nos Entró El Gusanito Por Los Bengala Nos Entró El Gusanito Por El Santo Nos Dio El Sanito Por El Rayo De Jalisco O sea Éxito Ya Tenían Pero Obviamente Se daban Cuenta Que Pegaba Más El Enmascarado Y El Gusanito A ver Que A ver Que Pues Empezamos A Idear El Equipo Para Esto Lo Primero Que Hicimos Fue A Rogelio De La Paz La Sombra Vengadora Y Y Le Comentamos Le Comentamos Lo Que Queríamos Hacer Hijitos No Hay Problema Sacó Dice Miren Aquí Está El Rayo Aquí Está Esto Aquí Está Esto Mándeselos Hacer Y Todo Eso Entonces O sea De hecho La propuesta Hasta donde me acuerdo De lo que había comentado Su compañero Era que hubieran sido Las Las Sombras Vengadoras No Nosotros No queríamos ser Sombras Vengadoras Queríamos ser Sombras Pero Traíamos Nuestra mente De otra cosa Que inclusive Al momento Tampoco No sabíamos Cómo Bueno O sea Tenían la idea De las sombras Pero todavía No sabían Las sombras Que Ándale Entonces Resulta Que Andando Buscando Échale Aquí Acá Cómo Le hacemos Oye Pero Entonces Empezamos A sacar Que Ahora sí Que el que nos Hacían los equipos Era el señor Lucio Y con sus hijos Que eran Eran muy amigables Con nosotros Y métanle Esto Vamos a hacer Esto Pero Lo básico Fuer las Primeritas Máscaras Con el rayo Con el rayo Aquí Como el rayo De Jalisco Entonces Ya andábamos Luchando Con 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 Y Un día Nos agarró El señor El rayo De Jalisco Y no También Nos Nos Hasta La despedida Y todo Así que Que Nos iba A golpear O sea Si Era muy Similar La Máscara Sí Porque Era la De la sombra Vengadora Incluso El El Color Sí La única Diferencia Que la sombra Vengadora Llevaba Aquí Una cinta Exacto Pero el señor Nos dijo Hasta la despedida Y ya nos quería Golpear Don Don Max Linares Y Lo único Que le decíamos Nosotros No No Se preocupe Jefe Estamos Buscándole Así 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 Pero Ya Después Y Eran Las sombras A secas Sí Ya Andábamos Buscando Que Como 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 Le hacemos Mira Allí Es donde No me Acuerdo Porque Ya Andábamos Como Las sombras De Plata Ya Andábamos Ya Con La Cosa De Plata Por Lo del Santo También O sea Una Mezcla Entre La Sombra Y El Santo Entre El Rayo De Jalisco Y El Santo Bueno Entonces Este Ya Fuimos Con Flores Allí A Lucha Línea Tenemos Este Problema Así Y Lo único Que nos Sugirió Pues Quíteselo Hay Muchos Bonitos Y Búsquenle Y Todo Eso Y Le Empezamos A Buscar Cosas Luego Le pusimos Aquí Unos Rayos Más Chicos Y Todos Y Nos Llegó Neutrón También Y Nos Dijo No Pues Yo Tengo Los Derechos Se Parece La Más No Te Preocupe Le Vamos A Quitar Entre Los Hijos De Señor Busio Y Nosotros Ponle Esto Ponle Otro Y Y Pues Ya Ya Se Fue Haciendo Oye Ponle Esto Se Ve Bonito Este Por Ejemplo De La Red De Aquí Que Era De Plata Nosotros El Único Que Las Usaba En Ese Tiempo Era Siglo XX Si Nadie Los Usaba Yo No Vi A Nadie Que Trajera La Malla Y Yo Tenía Un Pedacito Que Me Había Este O sea Estantes De Ustedes Solamente Siglo XX Nada Más Que Era Lo Único Que Usaba Lo De Las Mayas Bueno Vamos A Yo Tenía Un Pedacito Y Ya Se Lo Llevé A Los Sí Vamos A Poner Mira Se Bien Dale Y Esto Dale Y Ya Se Quedó Como Ahorita La Máscara Ya Sí Pero Para Quitarle El Rayo Pues Ahora Que Le Ponemos Entonces Fíjese Lo Que Son Las Las Cosas Estas Un Día Veníamos De Luchar No Sé De Dónde Y Venía Tony Sugar El Hermano Del De Jalisco Entonces Traía Un Folder Con Varios Dibujos De Luchadores Y Entonces Como Estaba Se Quedó Bien Dormidote Y Empecé A Ojear Y Él Traía El Diseño De Las Sombras De Plata Lo Traía Él Lo Traía Él Dibujado Y Lo Agarré Y Se Lo Robé Y Le Digo Pedro Mira Aquí Está Esto Ya Le Enseñamos Abusio Oye Está Bien Aquí Este Ya La Este El Cometa Y Acá Le Ponemos Esto Y Es 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 El Rayo De Jalisco Le Ponemos Aquí Pero Era Diseño De Tony Sugar Y No Pensó En Eso En Que Iba Pasar Lo Mismo Que Había Pasado Con Max No No Algún Le Iba Decir Tú Me Lo Robaste Nunca Nunca Es Más Ni Cuenta Creo Que Se Dio Es Es Que Traía Muchos Si 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 Traía Como Veinte Dibujos Pero Sabe Por Qué O sea Él Le daba Personajes A Algunos De sus Compañeros Le Sugería O Por Que Traería Estos Estos No Nunca Supo No Se Pero Pero La Realidad Que De ahí Salió Porque En ese Tiempo Él No Se Si También Era Daba Clases De lucha O Porque Le andaba Luchando Todavía Pero No Sabía Yo Es Que No Se Acuerda Que También Tony Sugar Estaba Bien Porque Luchando En la Empresa No Se Acuerda Que Traía Un Hombre Así Como De Meteoro Y Todo Eso Algo Así Entonces También Era Lo Mismo Entonces Traía Esos Dibujos A lo Mejor Para Él También Eso Fue El Chiste De Que Nunca Inclusive Yo Un Día Se Lo Comenté Oye Sugar ¿Sabes Que Te Volé Este Y Ya Ahí Quedó Así Surgió Lo De Las Sombras De Plata Y Lo De Los Apolos Chinos Que Fue Lo Que Mi Parejita No Pudo Explicar Y Ya Nos Seguimos Como Las Sombras Hasta Que Llegó La Oportunidad Lo Que Estábamos Hablando Hace Rato ¿Usted Se Acuerda De Algo Que Le Haya Faltado A Su Pareja Tratar Hablando De Esa Etapa De Los Apolos Chinos ¿Como Que? Si Digamos Dentro De Ese Periodo Se Acuerda Que Algo Le Haya Faltado Y Que A Lo Que Nos Pudiera Platicar O O sea Del Tiempo En Que Fueron Los Apolos Chinos Antes De Ser Las Hombres No O Sencillamente Pegaron Se Foguearon Y Bueno Pues Ya De Ahí Da Un Paso Si Porque Le Digo Que Son Cosas Que Yo Las Platico Como Esto De Que Como Surgieron Los Apolos Chinos Por Suerte O Por Esto Porque Ya 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 Yo Digo Ya Ya Está Uno Allí Ya Como Muchos Pedían Oportunidades Y A Nosotros Van Y Nos La Dan Llegamos Ahí Llegamos Hasta Las Estrellas En Donde Uno Piensa Que Como Ya No Llevan A Los Seños A Un Cabernario Galindo Y Nos Señorones De La Lucha Y Nos En La Estrella Entonces Son Cosas Que Ya Uno Lo Trae Entonces Dentro De De Los Apolos Chinos Nos Fue Muy Bien Porque Teníamos Trabajo Teníamos Esto Dentro De Las Sombras De Plata Igual Nos Fue Muy Bien Hasta La Pérdida De De La Máscara Si Los Ubicaban Ya Enmascarados Como Las Sombras De Plata Si Los Ubicaban Había Aficionados Que Los Ubicaban Como Los Apolos Chinos Si 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 Básicamente Si Si Nos Ubicaban Como Por Esperon Dos Que Tres Lucha Libre Internacional Si 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 Ya Fue Como Empezamos Hasta Que Lo Que Estamos Platicando Hace Un Rato Pedíamos Oportunidades Hoy En la Actualidad Cuando Me Hacen Una Entrevista Y Me Preguntan Oye Y Tu Perdiste La Máscara Con Este Si Con Panther Y Black Si No Te Sientes Así Defraudado No No Por Que Porque Las Oportunidades En La Hay Que Agarrarlas Y Si Por Por Nosotros Perdimos Nos Sentimos Bien Porque No Perdimos Ganamos Que No Fue La Diferencia De Panther Por Decirlo Pero Ganamos Porque Porque Piensa Uno Yo Ahorita Por Podría Pensar Y Si No Hubiera Yo Aceptado Que Hubiera Pasado Cambia La Historia Si Si No Viéramos Esto O Si Hviéramos Ganado Así Es Y Yo Por Ejemplo Veo Que Le Hacen Una Entrevista A Blue Panther Y Pone Todas Las Máscaras Que Ha Ganado Pero No Pone Las De La Sombra De Plata Cuando Debería De Ponerlas Porque Él Fue Cuando Descoyó Desde Allí Desde Allí Fue El Despegue De Panther Exacto Si Entonces A mí Me han Preguntado Que Por Que Inclusive Que Le Hizo La El De La Arena México Julio Se Se Arriba Le Hizo Y Dos Veces Le Comentó Oye Pero Allí Falta De La Sombra De Plata Y Tú Descollaste Cuando Lo Descoyaste Bueno Pero Es Que A lo Mejor Lo Que No Le Gusta comentar Es Que El 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 Y Bueno Pues Quien Quien De Al El Encuentro Es Álvaro Meléndez Blackman Yo Por ejemplo Yo Puedo Decir Bueno A lo Mejor No Lo Supone Porque No Quiere Platicar Que El Único Perdedor Así Es Porque Él Fue El Perdedor Si Nosotros Perdimos Acá Él Estaba El Estaba El El Exactamente Eso Pensamos Nosotros Pensamos Nosotros Exactamente Pero Pues Son Cositas Que Son Que Pasan Aquí Dentro De De La Lucha Así Es Y Y Bueno Ya Ya Me Quiero Imaginar Que Les Costó Trabajo Entrar A La Cueva Independiente Al Toreo Bueno Es Que Éramos De Lucha Libre Internacional Trabajábamos Allí Por Eso Fue Antes De Lo Que Estábamos Hablando Hace Rato Nosotros Si Trabajábamos Allí Y Andábamos Trabajando Pero Siempre Pedíamos La Oportunidad Las Oportunidades Y Yo Por Ejemplo Me Me Preguntan Y Yo Por Los Chinos Yo Luché Antes De Que Se Abriera El Toreo Con Flores Yo Había Luchado En El Toreo Con La Fraternidad Del Santo Entonces No Pues Quién Sabe Aquí Está Una Fotito Para Que Vean Inclusive Esa Fotito Les Digo Miren Ya Desde Allí Me Aventaba Yo Sin Agarrar Las Cuerdas Y Voltear Y Caer Como Ahora Caen Dice A poco Y De Qué Año Es Estamos Hablando De Los 70 De Los Bueno Eso De La Fraternidad Del Santo Ya Fue Un Fue Como Los Apolos Fue Como En El 70 Y Tantos Entonces Si En Los 70 Pero Bueno Vamos Antes De Entrar Al Toreo Digamos Que Obviamente Luchando En Las Plazas De Lucha Libre Internacional Regularmente Quienes Eran Sus Compañeros Sus Rivales Pues Es Que Mire Hay Varios Que Exactamente Por eso Nos Decían Es Que Hay Que Dar La Oportunidad Pues Está Como Por Ejero Romano García Per Per Los Arqueros Los Arqueros Que En Es Láser Daniboy Muy Buenos Luchadores Todos Y Todos Buscábamos Una Oportunidad Entonces Todos Buscábamos Lo Más Que Lo Que Platicábamos Hace De eso De dar El Mejor Espectáculo De Trabajar Mejor Y De Ser Mejores Para Que Te Dieran Oportunidades Pero Había Muchos Aquellos Que No Destacaron Que No Fueron Tan Famosos Se Acuerdan De Los Que No Llegaron Y Obviamente Fueron Rivales De Las Sombras De Plata O Compañeros Incluso Se Acordará De Algunos De Los Que No Se Conocieron Tanto Pero Caballitos De Batalla Obviamente De Estas Arenas Eran Esos Los Que Yo Estoy Comentando Eran Muchos Yo Hace Poco Comenté Que Estaban Hablando De La Furia El Señor La Furia Entonces Yo Comenté Que La Furia De Angelo Este 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 Señores Que Muchos De Sus Compañeros No Querían Luchar Con Ellos Porque Les Tenían Miedo Porque Eran Unos Señorones Llegaradores Entonces Llegó Un Momento En Que Nosotros Ya Pero Ya Con Paso Adelante Tenemos También La Anécdota Con El Luchadores Entonces Les Aprendió Uno Mucho Yo Les Aprendí Mucho A Esos Señores Y Que Muchos Compañeros Que Estamos Comentando No Querían Luchar Con Ellos Porque Les Daba Miedo No Se Y Nosotros Luchábamos Y Pues Yo Les Aprendí Mucho A Esos Señores Este Tipo De Señores Y Hablando Justamente De Este Encuentro De Este Famoso Encuentro De Las Donde Las Pierden ¿Cómo Vivió Usted Que Recuerda Cuénteme Cómo Recuerda Usted Ese Encuentro Ay Pues Es Un Encuentro Que Que Pues No Se Va A Olvidar En En El Resto De Mi Vida Porque Volvemos A Lo Que Le Estoy Platicando Fue Una Lucha Donde Donde O Ganabas O Perdías Y Yo La Tengo Como Como No Perdida ¿Quién Fue El Refer Y De Esa ocasión El Fresero El Fresero Sí Entonces Este Son Son Luchas Que Estan A Uno Este Palmadas Porque Mire Viene Siendo Aquí Aquí Le Voy A Esto Que Le Voy A Decir Este Este Es Como Una Un Tesoro Un Tesoro Porque Yo Veía Muchos Luchadores Señores Luchadorazos Que Cuando Apostaban La Masca Y Todo So Y A Los Que Más O Menos Tenían Un Nombrecito Los Ponían En Una Semifinal Pero Siempre En Una Especial En Luchas De Máscaras Sí Entonces Para Nosotros Cuando Luchamos Nos Pusieron En La Estrella Era Mucha Según La Responsabilidad Porque Llega Inclusive Compañeros Siendo Oigan Los Metieron En La Estrella Que Creen Que La Van A Levantar Creen Que Esto Porque Pensaban Que Luchadorazos Que Habían Perdido La Máscara Así Este Nunca Los Ponían En Una Estrella Y Luego ¿Qué Vamos A Ver Todos Todos Los Que Venían Abajo Del Cartel Pues Dice Uno ¿Cómo Yo Enseño Este Programa Y Me Dicen Oye Pero Simplemente Ver Todos Los Que Iban Abajo De Ustedes Y Es Que Era Rarísimo ¿No? O sea Para El Torre De Cuatro Caminos Para El Peso De Ustedes Para El Nivel De Usted Era Bien Lo Usted O sea Pudo Haber Entrado En La Lucha Especial Máximo En La Semifinal Pero Ustedes Ahora Si Que Los Aventaron Coloquialmente Dirían A La Lucha Estelar Entonces Allí Uno Ve Cómo Salió La Lucha Se Llenó El Toreo Estaba Atascado Si Entonces Este Mire Yo Vi Luchas Así Que La Gente Hasta Se Salía Si En Esa Lucha Habiera Sido Así La Dejando El Se Va Vaciando El Cos La Gente Estaba Allí Ese Es Un Privilegio Que Uno Se Siente De Lo Que Hizo Uno De Cómo Salió El Más Y Entonces Por eso Allí Sale Lo Que Le Digo No Perdimos Yo Tengo Eso Que Me Voy A Llevar A Mi Vida Porque Fue Una Cosa Fabulosa Para Mí O sea Digamos Que Porque Aparte Bueno Se Quedó Para La Historia Le Voy A Enseñar Ese Programa De Esa Lucha De La Pongo Aquí Para Que La De Todos Mós Bueno Ahí Se Los Vamos A Poner En El Video Así Es Ahí Dice Fue Jueves Jueves 20 De Jueves 20 De Novie Por Por eso Fue En Jueves Justamente Porque Se Celebraba La Cuestión Del En La Lucha Estelar Y Bueno Abajo De Ustedes Iba El Solitario El Ángel Blanco Hamada Kobayashi Huracán Ramírez El Rayo De Jalisco Dorren Dixon Enrique Vera Colos César Valentino El Perro Aguayo Babyface Kanek Wagner Villano Tercero Kurisu El Japonés Y Obviamente Las damas Vicky Williams Labriosa Chela Salazar Y La Pantera Sureña La Debería Tener Enmarcado En Su Casa Tengo Tengo Este Y El Que Es De Colores Y Uno Que Le Regale A Pedrito No Se Si No Lo Saco Ese Día Si Creo Que Si Lo Tiene Si Yo Le Regale Ese Pedrito Estamos Hablando Su Pareja Para Los Que Entonces Uno Uno Trae La Trae Eso De Lo De Las Sombras De Plata Si Entra El Yo Me Quedo Y Que Pasó Con Usted Pues Yo Empecé Ya Este Este Porque Me Preguntan Oye Y A pesar De Eso A ti Te Fue Bien En La Lucha Y Yo Si Les Digo Y Les Digo A Muchos A Mi Fue Bien En La Lucha Y No Fuimos Estrellotas Si Pero Sabíamos Este Tener Trabajo Porque Nos La Gente Les Gustaba Nuestro Trabajo Entonces A mi Me Fue Bien En La Lucha Porque Dentro De La Lucha Yo Puse Mi Negocio Yo Saque Para Poner Mi Negocio Para Hacer Mi Casa Para Para Darles A Mis Hijas Usted Vivía De La Lucha Libre Y Yo Definitivamente Desde 1970 Hasta El 90 Yo Viví De La Lucha Y Volvemos A Repetirlo Yo No Fuimos Unos Estrellotas Relocientes Todo Pero Sabíamos Administrarnos Al menos Creo Yo Porque Tampoco Yo No Ganaba Lo Que Ganaban Ellos Ni Tampoco Yo Fui A Donde Ellos Como Yo Les Decía A A Vezes No Les Voy A Decir Nombres De Una Estrella Pero Es Que Tú Fuiste A Japón Tantas Veces Tú Fuiste A Francia Tú Fuiste Acá Tú Fuiste A Esto Y Con Y Yo Gracias A Dios Pues Este Yo De la Lucha Saqué Para Hacer Mi Negocio Para Tener Mi Casa Para Tener Mis Carros Para Tener Hacerles A Mis Hijas Y Muchas Cosas Que Me Dio Yo Si Yo Si Gané La Lucha Seguramente A lo Me Pude Administrar Si Porque Ha Habido Muchas Muchas Anécdotas Que a veces Nomás Trae Hasta Cinco Pesos En La Bolsa Así Es Si Entonces Y Y Y Bueno Pierden Pierden La Máscara Cuánto Tiempo Todavía Estarían Juntos Antes De Que De Que Su Pareja Se Fuera A Estados Unidos No Luego Luego Se Fue O sea Prácticamente Pierden La Máscara Y Que Eso Pudiéramos Decir Que Eso Fue Lo Que Más Que Perder La Máscara Pudiéramos Decir Que Eso Fue Lo Que Acabó Con Las Sombras De Plata O sea El Hecho De Que Su Pareja Se Fuera Y Yo Me Dediqué A Hacer El Negocio Porque También Yo Ya Empezaba A ver Desde Que Andábamos Por Allá Por Así Todo Y Empezaba A ver Que Ya Empezaba A bajarnos El Trabajo Aquí En El Distrito Porque Yo Llegaba A las Oficinas Y Veía Que Ya Tenía Dos Luchas En Toda La Semana Y Lo Primero Que Yo Le Puse Mi Negocio Lo Estuve Así Y Fue Cuando Yo Luchaba Esporádicamente Pero Vamos Sigue Luchando Igual Sigue Dentro De La Lucha Libre Ya No Sigue Luchó Con Algún Otra Personaje Que Pasó Con La Sombra Del Plata No Yo Este Luchaba Esporádicamente Nada Más Esporádicamente Fue Cuando Conocí A Otro Compañero Que Fue Mi Pareja Si Aquí Aquí Resalta Que Este Pues No Sé Como Que Se Me Quedó La Máscara Prendida Porque Yo Ya Luchaba Llego Que Me Habían De Desemascado Y No Me Sentía A Gusto No Me Sentía A Gusto No No Ya No Ya No Perdió La Caballera Como La Sombra De Plata Como La Sombra De Plata No No Que Inclusive En Esa Lucha Este Le Decíamos A Este A Blackman Que Que Nos Día Chance Por El Campeonato Y No Quiso Que El Entonces Era Campeón Ligero El De La UWA Y Nunca Quiso Dar La Oportunidad Porque Vaquita La Mano Le Voy A Ser Sincero Como Que Nos Tenía Miedo Nos Tenía Miedo Panther Porque Era Nuevo Como Nosotros Bueno En Ese Aspecto El Era Nuevo Claro Si Como Que El Dice Le Dieron La Oportunidad También A El Si Pero Blackman Ya Era Un Un Luchadorazo Si Ya Tenía Experiencia Ya Había Sido La Gacela Ya Había Tenido Otros Personajes Ya Había Sido El Hombre Araña Ya Había Sido La Todo Eso Entonces Este Y A pesar De Todo Eso Yo Me Daba Cuenta Que Porque Era Muy 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 Miedoso O sea Como Luchador Así Y Uno Dice Bueno Porque Este Señor Es Estrella Está En Las Estrellas Pero Entonces Porque Es Muy Miedoso Así Dice Uno Entonces Pues Así Fue Fue Pasando Mi Historia Y Bueno Pues Ya Digamos Que Se Dedico Un Poco Más A La Familia Si Más Bien Al Negocio Y A La Familia Ya Ya Nomás Le Digo Esporádicamente La Lucha ¿Cree Usted Que La Historia Hubiera Cambiado Si Los Ganadores Hubieran Sido Ustedes Y No Panther Y Blackman Claro ¿Cree Que Su Compañero No Se Hubiera Ido Eso Es Lo Que No 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 Pero Quizás Hubiera Sido Pero Completamente Distinta La Historia Si Claro Porque Los Tenían Identificados Como Pareja No Sabría Yo Fíjese Por Ejese Yo También Puesto A Pensar Eso A Lo Mejor Él Ya No Quería Seguirle Aunque Hubiéramos Ganado Y Él Se Hidro Y Yo Hubiera Seguido A Lo Mejor Solo Este Si Hubiera Al Nombre Al Nombre ¿Usted Individualmente Llegó A Ser Campeón Antes Antes Obviamente De ser La Sombra O Ya Con La Sombra Llegó A ser Campeón De Algo Fuimos Campeones Casi De Todas Las Arenas Y De Oaxaca De López Mateos De Casi Me Pregunta Por ejemplo Una Máscara Llamativa Unos Campeonatos Casi De Todas Las Arenas Fuimos Campeones Máscaras Igual Puros Luchadores Locales Locales O De Otros Lados Más o Menos Luchas Por ejemplo De Cabelleras Y Todo Que Fueron Como Hace Poquito Salió Un Programa En Donde Desenmascaramos A Los Ivan Hot Que Eran Romano García Y Perro Sosa Y Yo No Me Acuerdo De Esa Lucha Fíjese Y Los Desenmascaramos Porque Esos Señores Eran Buenísimos Y Que Bueno Ahí Estamos Hablando Obviamente De No Eran Cualquier Luchador Miren La Prueba Está Que Bueno Soy El Romano Todavía Sigue Y Bueno Hablando Del Perro Sosa Que Bueno Pues Se Dicen Que Era Muy Aguerrido Se Dicen Que Sabía Meter Bien Las Manos Era Otra Situación Bueno Y Yo Ahorita Que Esto Por ejemplo Ellos Otros Compañeros Muy Buenísimos Es Que Yo Pienso Que Fuimos Desaprovechados Somos Elementos Que Fuimos Desaprovechados ¿Por Que? Porque La Empresa Era Una Y Que Otra Empresa Había La De Flores Así Es Hay Muchos Luchadores Que Deberían De Haber Dos Tres Empresas Grandes Para Que Uno Se Distribuyera Y Si A mi No Me Dan Oportunidad Con Lucha Libre Internacional Pues Me Voy Con La Triple A Y Si No Me Da La Triple A Me Voy Con Otra Empresa Y Si No Me Voy Con Otra Empresa Hay Muchos Luchadores Que Fueron Muy Desaprovechados Entre Ellos Pienso Que Eso Bueno Hablando De La Estatura Y Todo Este Tipo De Situaciones Surge Triple A Nunca Nunca Pasó Por Su Mente Estas Posibilidades Si Claro Pasó Por Mi Mente Pero Como Ya Me Enfoque Mucho A mi Depocio Entonces Fui Haciendo La Lucha Un Poquito A Un Lado Relegado Un Poquito A Un Lado Si Pero La Idea De La Máscara Porque Yo Todavía De Lo De Las Sombras De Plata Yo Anduve Luchando Como Un Año Dos Años Pero No Me Sentía A gusto No Me Sentía A gusto Como Que Me Estranjero Si Esa Este Esa Lucha Que Le Digo Que Surgió De Máscaras Contra Cabelleras Adelante Ya Fue Este Con Otro Compañero Este Nos Abrió Las Puertas Para Estados Unidos Si Que Vamos A Houston San Antonio Todos Esos Lados De Allá Y Surgió También La Ida A Centro América Guatemala El Esos Laditos Ya Ve Que Tienen Muchos También Muchos Lados Entonces Eso Fue Lo Que Nos Abrió Las Puertas Esa Lucha Hablando De Lesiones Pues De Lesiones Tuve Una Muy Muy Fuerte Que Un Día Se Me Salió Líquido De Aquí Del Codo Y Se Me Hizo Así Como Una Bola Una Bola Así Cuando Llena Uno Un Globo Si Enorme Y Y Viendo A Al Doctor Para Que Lo Viera Uno Y Nomás Le Sacaban El Líquido Y Dos Tres Veces Y Ya Empezaba A Doler Acá Y A Los Doctores Oiga Pero Me Está Sacando Nomás Y Se Vuelve A Salir Y Ya Me Empieza A Doler ¿Qué Hacemos? De Sabe Que Es Que Le Tenemos Que Cortar El Brazo Ah Pero ¿Por Qué? Porque Si No Le Sacamos El Líquido Se Encangrena Y Luego Si Me Sacan Me Están Sacando Líquido 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 Y Se Le Va A Secar El Brazo Va A Salir Lo Mismo Se Lo Van A Tener Que Cortar Pero Esto Mismo Esto Mismo Que Me Pasó A Este Señor Luchador Entrenaba También En Providencia Y Se Fue A Despedir De Su Profesor Y De Sus Compañeros Porque Ya Le Habían Dado La Fecha Para Cortarle Su Brazo Y Aparte Le Iban A Cobrar 18 Mil Pesos Por Cortárselo Entonces Fue A El Chiste De Que Lo Compuso Y Le Metió El Líquido Y Ya No Le No Le Muy Agradecido Con Él Todo Eso Y Entonces Yo Me Acorde De Eso Y Voy Con Milo Le Digo Oye Mira Lo Mismo Que El No Pásate Yo Te Compongo Y Todo Eso Pero Resulta Que Al Estarme Se Riega El Líquido Y Le Digo Qué Onda Milo Trabudea Dije Ya Valió Ya Valió Porque Ya No Pudo Y Si Básicamente No Pues Es Que Ya No Pudo Hacer Nada Dije Mi Brazo Ni Modos Entonces Llegué A A Mi Negocio Porque Ya Lo Tenía Mi Negocio Y Lleva Yo Llorando No Se Crea Entonces Si Ya Daba Por Perdido Su Brazo No Entonces Este Aunque Iba Yo Desmoralizado Todo Eso Agarré Y me Salí Iba A Comprarme Una Torta Entonces El Tortero Era Muy Amigo Y Siempre Tenía Su Esposa Entonces Me Vio Tan Calidado Que Me Dijo La Señora Su Esposa Me Dice ¿Qué Tiene Don Chuy? ¿Qué Tiene? ¿Qué Le pasa? Le Digo No Pues Nada Y Nada Dígame Porque Lo Veo Muy Mal Y No Pues Ya Le Platiqué Y Lo Primero Que Me Dijo La Señora Oiga No Es Usted Diabético Y Le Dije No Lo Que Va A Ser Ahorita Vaya Y Pruébes La Prueba De La Diabética Yo No Soy Diabético Dice No Aunque Usted No Sea Diabético Se No Sube El Azúcar Yo Tengo Una Hermana Que Así 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 No Es Diabética Y Se 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 Le Sube El Azúcar Y Se Queda Sorda Se Queda Que No Ve Y Todo Y No Es Diabético Y Si Lo Primero Que No No Tenía El Azúcar De Todos Más Arriba Un Día Cuando Éramos Las Sombras De Plata No No Recuerdo Si Era Con Otro Compañero Si Estabamos Estabamos Por Por Puebla Luchando Y Y Iban El Estrella Y El Muñeco Y Con Sus Parejas Y Recuerdo Que Nosotros Estaban Haciendo Tediosas Las Luchas Y En Eso Yo Me Levanté Y Le 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 Y Vas Para Adentro Nos Empezamos A Comer Y Luego Salimos Fácil Como A La Una De La Mañana Ya No Había Ni Para Cenar Ni Para Nada Entonces Este Y Al Otro Día Vamos Y Llegamos Allá Con El Vampiro Y Le Decíamos Al Doctor Que Nos Acaba La Sangre Para Dar La Licencia Y Vamos Y No Imagínese Bien Su Me Ha Pasado Dos Viene Para Acá Así Hablaba El Señor El Vampiro Mañana Se Viene Pasado Para Volverle A Ser Y Si Como No Y Me Ha Pasado Varios Que Dice Que Y Todo Por Haberle Robado Los 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 Y Luego Eran Esos Los Shory Esos Negritos Así No Hombre Por Nos Los Tragamos Allí Pero La Cosa Es Que Mi Otro Mi Otro Compañero Que También Tragó Los Mismos Dulces No No Tenía Nada Sería Porque Estaba Más Joven A Lo Mejor Si Bueno Y Ya No Hay Continuación En Este Caso De Usted Nadie Retomó Si Cuénteme Un Poquito Pero Ya Fue Más Adelante No No Pero Yo Refiero A Alguien De La Familia Que Haya Querido Continuar Con Con Su Nombre Como La Sombra De Plata Junior No Como La Sombra De Plata No Hasta Ahí Que Las Sombras Hasta Ahí Quedaron Después De Dos Años Que Anduve Hasta Ahí Quedó Y Sácame Usted Una Duda Hubo Otras Sombras De Plata Hubo Sombras De Plata Junior Hubo Alguien Más Que Llegó A Tener Este Nombre De Las Sombras De Plata No 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 Fue Junior Ni Del Principal Le dio El Nombre Que Inclusive Luchó Como La Sombra De Plata En La Empresa Pero Así Tal Cual Como La Sombra De Plata Y Después Otro Luchadorcito De Irapuato También Le dio El Nombre Como La Sombra De Plata Pero Digamos Que Nunca Pasó Nada Nunca Pasó Nada Y Eso De Los Juniors Le Pregunto Le Voy a Decir Por Porque Bueno En Alguna Imagen De Usted O De Ustedes Más Bien Jóvenes Y Por Ahí Alguien Nos Decía No Son Las Sombras De Plata Junior Y Eso Se Lo Pregunto Justamente Por Esto Porque Bueno Aparecen Por Ahí Conocedores Necios Que Bueno Dicen Que Si Que Si Usted Me Está Diciendo Que Efectivamente No Hubo Ninguna Versión De Juniors Es De 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 Por Ahí Fueron Quienes Lo Utilizar Pero No Pasó Nada Bueno Igual Igual Que Su Compañero La Sugerencia Se La Hago Usted Sabrá Si La Toma Si No La Toma Pero Bueno Pudiéramos Ver A La Sombra De Plata Sin Más Que Le Voy A Decir Lo Mismo Que Mi Parejita Ah Pues Es Me Da Pena De Que Me Van Ya Bien Viejito Perfecto Se Respeta Y Bueno Pues Fraude No Lo Hay Saben Saben Que Perdieron La Máscara Y Bueno Pues Ellos Quieren Conservar Esta Esta Imagen De Las Sombras De Plata Con Ustedes Aficionados Pues Para Mi Ha sido Un Gustazo Venir A Platicar Con Usted Y Si Algo Quiere Nosotros Hay Muchos Aficionados Que Le Mandan A Uno Recortes Que Salieron Programas Y Todo Inclusive Ha Habido Programas Que Vemos Y Son Recuerdos Porque Yo Veo Y Digo Ah Caray Yo Ni Me Acuerdo De Esta Lucha Y Yo No Me Acuerdo De Esto Y Yo No Me Acuerdo De Esto Entonces Es Muy Bueno Que Luego Los Aficionados También Este Le Busquen Y Le Pongan Y Le Manden Y Lo Saquen A La Luz Bueno Esta Es La Parte Buena Justamente De Las Redes Sociales No Hace Rato Hablábamos De La Gente Que Se Necia Con Cosas Que No Son Pero Bueno También Pasan Estas Cuestiones Afortunadas Para Ustedes Que Bueno De Pronto Llegan A Haber Fotografías De Las Que No Se Acuerdan O Programas Incluso Igual Si Pasan Cosas Como Por Decirlo Hace Poco Sacaron La Anécdota De La Lucha De Máscaras De Las Sombras De Plata Y Allí Comentan Que En El Final De La Lucha Este Se Queda La Sombra De Plata Primero Al Último Con Black Man Y Pasa Esto Y No Es Cierto El Que Se Quedó Al Último Fui Yo Al Que Vencieron Primero Fue A Mi Pareja Y Luego Me Quede Yo Son Cositas Que Luego El Público No Como Que No Las Entendió Exacto Pero Bueno Pues Casi Ya Las Sombras Ya Era El Mismo Físico Si La Estatura El Peso Era Muy Similar Era Un Poquito Más Difícil De Identificar Quien Era El Uno Y Quien Era Dos Pero Bueno Ya Lo Comentó Usted Cuando Identificaban Era Un Poquito Porque Mi Pareja Siempre Estaba Muy Más Blanco Más Este Y Más Claro De Piel Más Claro De Piel Pero Hasta Ahí Y Bueno Los Aficionados Justamente Que Todavía Recuerdan A Las Sombras De Plata Que Les Diría No Pues Que Muchas Gracias A Todos Ellos Y Mientras Puedan Seguir Buscándole Y Mandándole Y Todo Eso Porque Son Cosas Que A veces Le Están 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 A Enterados A veces Que Muchos aficionados Como Estamos Platicando Este Hablan De Muchas Cosas Y No Saben Así es No Saben Entonces Para Esto Es Lo De Ahorita Para Más o Menos Este De Imagen Y Voz De Ustedes Mismos Exactamente Así es Bueno Pues Para Mi Ha sido Un gusto Venir A platicar Con Usted Tener Pues Esta Fortuna De Ya Haber Platicado Pues Con Las Platicar De Anécdotas Y De Cosas Creo Que No Terminaríamos No En Un Día No Y Pues Este No No Se Preocupen Adelante Nos Vamos A quitar La Máscara Y No Hay Problema Ahí Está La Promesa Y Muchas Gracias También Por El Reportaje Y Pues Muchas Gracias A Todos Perfecto Muchas 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 Gracias